...por la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte última, Vincenza, Bella Largo afuera, dio el primer paso adelante, adentro. Viene desplazando Catch the Princess, que es la temprana puntera y está bajo presión. La resistencia a la parte de afuera la iguala y por la baranda viene adelantando Mister C. En los 800 metros, Mister C domina por el pescuezo la resistencia. Está en el segundo lugar, Shaking Sun. Afuera está tercera en el cuarto, a un cuerpo adentro, está colocada Catch the Princess en el quinto lugar. Adelanta afuera la número 7, Shaking Sun. Están ahora en los 500 finales y sigue dominando en la carrera Mister C. Tiene dos cuerpos, Shaking Sun. A la parte de afuera viene buscando el segundo, la resistencia a un cuerpo. Tercera, medio en el cuarto, Dream B. En el quinto está Catch the Princess, seguida de Bella Largo que adelanta entrando a la recta final. Sigue dominando Mister C, tiene tres cuartos de cuerpo en la delantera. Afuera, Shaking Sun, la está igualando en los 150. Está la lucha entre estas dos, Shaking Sun. En los últimos 100 metros pasa al frente. En los 50 despega un cuerpo. En el segundo, Mister C, Shaking Sun. Se despega, gana por cuerpo y medio. Para el segundo llega Mister C, tercera Flatter Girl, el cuarto de Catch the Princess. Para el quinto, la resistencia. El resto en el grupo con Vincenza M en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!